salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo de darles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta de qué color es la orina cuando los riñones fallan recordemos que si su riñón falla es posible que retengan líquidos y se acumulen desechos nocivos en su cuerpo si esto sucede su orina puede incluir exceso de proteína toxinas y sangre esto puede hacer que la orina cambie de color y se vuelve de color tostado más oscuro marrón o incluso ligeramente rojo esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me lo bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto o 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